Remedios caseros para blanquear los dientes. 1. Cáscara de plátano. Es un remedio muy usado para este tipo de problema. Después de cepillarse las dientes hay que frotarlos con la cáscara de un plátano. Esta cáscara contiene ácido cítrico y ácido salicílico los cuales ayudarán a blanquear los dientes de una forma natural. Hay que frotar la cáscara sobre los dientes durante 3 minutos y cada día después de lavarse los dientes hasta lograr ver los resultados. 2. Fresas. Frotarse los dientes con la pulpa de una fresa también puede ayudar a blanquear los dientes, dado que como la cáscara de plátano contiene ácido salicílico el cual ayuda a combatir el sarro y no daña el esmalte. 3. Bicarbonato de sodio. Es un remedio muy popular y antiguo para blanquear dientes amarillos. Se puede usar de varias formas, una mezclándolo con tu pasta de dientes y te cepillas como normalmente. Otra manera es mezclar dos cucharas del bicarbonato de sodio en un vaso de agua y usarlo como un enjuague bucal. Indicar que el bicarbonato de sodio puede llegar a dañar el esmalte, así que no se recomienda usarlo más de dos veces al día ni usarlo por tiempo prolongado o superiores a las 3 o 4 semanas. 4. Hojas de salvia. Las hojas de salvia puede ayudar a blanquear los dientes y a fortalecerlos. Para ello tenemos que lavarnos los dientes dos o tres veces por semana frotando hojas frescas de esta planta por nuestras encías y dientes. 5. Sal y limón. Mezcla una cucharada de sal con zumo de limón y remueve. Con esta pasta agria creada, cepíllate los dientes en las zonas que tengas amarillentas. Realízalo tres veces por semana. Ello ayudará a mitigar o hacer desaparecer ese amarillentamiento que se tenga en los dientes. Gracias por ver el video.